Miquel, es un placer tenerte con nosotros nuevamente y en realidad yo creo que una de las preguntas que es básica que tenga que hacerte Es porque cuando me dijiste de tu conferencia el tema, hiciste especial énfasis en una fecha que fue del año 1984 a hoy 2014 ¿Qué pasa? ¿Por qué ese periodo de tiempo? ¿Por qué lo marcas? Bueno, son esos 30 años que llevo de profesión desde que empecé a trabajar como protéxico, que entré como aprendiz en una clínica dental hasta el día de hoy Entonces me hizo mucha ilusión poder venir aquí a celebrar esos 30 años que no hay ningún otro sitio que no me gustase más que este, porque me siento como en casa Yo una persona que soy, o he sido siempre una persona muy tímida, muy abierta, pero nunca pensé en estos 30 años de prótesis Que yo estaría hablando, platicando delante de mucha gente, apenas me costaba hablar a mí delante de mi espejo Pero bueno, el tiempo te hace madurar y el hecho de venir aquí fue para mí un cambio tremendo en mi vida Yo siempre digo que México cambió mi vida para bien, aunque a veces uno no lo sabe llevar demasiado bien Pero que cuando vengo aquí me siento como en casa y eso para mí es fantástico Bueno, pues como salían en las últimas imágenes con la música, pues ha habido de todo, alegrías, tristezas, amigos que ya no están Bueno, ha habido un poquito de todo, mucha evolución, aunque ha sido una evolución suave, suave Porque claro, cuando yo empecé todo este tema, sobre todo el tema de la estética Pues todo fue de forma muy autodidacta, no habían cursos Y ahora pues se ha abierto todo un poco esto con el tema de internet Y ya hay más cursos, ya hay más personas que damos cursos Y que bueno, que ya es un poquito más fácil evolucionar Y en estos 30 años, pues gracias a Dios, pues ha habido de todo un poquito He trabajado en una clínica dental 10 años, eso me dio ventaja respecto a otros protésicos El poder ver al paciente Después ya me emancipé y me puse por mi cuenta Fue una etapa pues un poquito más, no fue difícil porque lo hacía con mucha ilusión Pero bueno, el empezar siempre es un poquito difícil Pero no tanto como yo esperaba Quizá han sido después de esos 30 años, pues los 10 últimos Sobre todo esos han sido más difíciles Aunque los 10 últimos han sido muy positivos Porque, no 10 últimos, incluso los 14 Porque ya empecé a escribir mi primer artículo Que fue ya casi cuando vosotros contactasteis conmigo Y cuando también pude dar mi primera plática Cosa que yo no esperaba en mi vida En mi vida, o sea, yo he sido una persona muy tímida, mucho Y para nada el mundo pensaba yo hablar en público Para nada Y bueno, tampoco soy un gran orador Pero lo que intento mostrar en las prácticas Es lo que la gente creo que quiere aprender Yo siempre me pongo en el lugar Tanto como paciente Como el que escucha una práctica Intento siempre ponerme en su lugar Y saber qué es lo que puede sentir Y así es lo que intento entonces transmitir Una vez ya está rearticulada Ya lo único que hago es Quitarle el sobrante Y la única zona que le voy a pasar Piedra pómez Va a ser los bordes de la prótesis El resto Todo lo que veis de vestíbulo Le voy a dar brillo directo Por eso he trabajado lo mejor posible la cera Para tener menos trabajo después Con el brillo directo Nos va a quedar así Eso no tiene ni siliconas líquidas ni nada Ni aceites Es brillo directo Limpio con un cepillo de dientes Y puesto ahí Ese es el trabajo Ahora me deja sorprendido Porque yo no me fijé Si en el auditorio estaba repleto Y no lo sabía La verdad que no lo sabía Y eso es una satisfacción Porque eso demuestra Que el trabajo que haces día a día Pues tiene sus resultados Y bueno Pues feliz La verdad que feliz De estar aquí Por cuarta vez Tercera plática aquí Y sexta vez en México Un país maravilloso Con una gente inolvidable Ahora Por ejemplo Estuve viendo tu conferencia Y sé que Bueno todo lo que tú eres especialista En la caracterización de prostodoncia total Y yo por ejemplo Veo todas las demás conferencias Y es en un punto en el de fija Pero yo pienso Que cuando se hace prótesis fija En el punto de cuando es estético Y demás Siempre tenemos como que Dientes de referencia O sea siempre No sé Te falta el central O el canino No sé Pero tienes del otro lado Algo que Como ejemplo Para mimetizar O ajustar Pero en un paciente Dentulo No tienes nada Y aparte No tienes ya ni hueso Aparte Entonces ¿Qué criterios Qué Sí ¿Qué criterios Tienes que tomarte en cuenta Para que cuando Llega un paciente Dentulo Tú Tienes la caracterización Específica Para que Sea acorde A su fisonomía Además de funcional Bueno Esto ya como Como explica Pues Josep María Fonollosa Y cualquier Persona Que 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 tenga que controlar Mucho El tema Funcional Necesitamos unos ciertos Parámetros Que yo siempre Que todos explicamos Para poder elegir Los dientes adecuados A un edéntulo Claro Si no tenemos esa información Ni fotografías Hoy es muy fácil Hoy en día Que por un whatsapp Te envíen una fotografía Con toda esa información Que tenemos Y si tenemos la suerte De ver al paciente Pues Tenemos las puertas Muy abiertas A elegir El diente adecuado Si no Pues Sale lo que sale siempre Si el protésico No tiene información No Elige el diente Que le parece Si no sabe Ni la edad Ni el sexo Pues No sirve de nada Con todos los pasos Que hemos ido siguiendo De las ceras Cubetas Plancha base Ceras Eligiendo los dientes Los que hemos creído Más adecuados Para ese paciente Y aquí veríamos Y aquí veríamos El proceso De haberlo quitado De mufla Si está todo bien pintado Fijaros que sale limpio Ya pulido Y con el brillo directo No es cuestión de imaginar Es cuestión de tener Una buena relación Laboral Portésico Odontólogo Y que a partir de ahí Pues Todos los datos Que necesitamos Lo traslademos Al articulador Y así poder elegir Los dientes adecuados Darle el montaje adecuado Que esté de acuerdo El paciente también Si tiene una sonrisa Engival Si tiene 70 años No es lo mismo Que tenga 40 O sea Con toda la información Que nos ofrece el paciente A partir de ahí Es cuando empiezas A darle vida A esa prótesis No hay otra O sea Si tú no tienes información No puedes hacer más Que montar Unas teclas de piano Porque no sabes Es que no sabes A quién va dirigido Entonces Necesitamos Esa información Básica Para poder elegir Unos dientes adecuados Y dar una forma adecuada Le falte hueso No le falte Si tenemos que darle Más volumen Menos Todo eso Es simplemente Información Fotografías Edad Sexo Todo eso Voy a continuar Con la otra parte De la arcada Creo que me gusta Lo que veo No le voy a hacer Ningún tipo de rectificación Hemos puesto Lo que es la piel de naranja En la parte que le tocaba Las irregularidades Siempre pueden Incluso Les diría Que suavizarse Un poquito más Y ahora Por ejemplo Yo digo Si de por si Era edéntulo Lleva Si para ser edéntulo Entonces ya no sé Llevas años Sin tener dientes Ya no tienes nada Y de repente Mi dentista Te tiene a ti Como técnico Y me llega Una prostodoncia Que además De funcional Realmente Es acorde Es acorde a mí Es Llamémosle así Estética Yo creo que la ilusión Y lo que me genera Es una cosa grandiosa ¿Tú qué sientes? O sea Cuando Ese plus Que das de la caracterización En prostodoncia ¿Cómo crees que le afecta al paciente? Bueno Tampoco puedes hacer tú Lo que quieras al paciente Siempre le has de pedir un poco El permiso al paciente Así que le puedes dar ciertas características A una mujer Pues la puedes rejuvenecer mucho Destacando esos dos centrales Este tema nos afecta Incluso al que estamos Al que hemos hecho la prótesis Porque el cambio es brutal Y psicológicamente Es muy positivo para el paciente Últimamente he hecho Un par de prótesis Un par de pacientes Mujer Relativamente jóvenes 35-40 años Son jóvenes evidentemente Y el cambio psicológico Es brutal O sea De no sonreír De taparse la boca siempre A sonreír con ganas Y aquello que le tienes que decir Sonríe Pero sonríe Y ahora no te tapes la boca Ni se te ocurra hacerlo Y son los últimos De los últimos casos Que vimos en mi plática Y eso reconforta Claro al paciente Mucho más que a nosotros Porque durante años Lo ha pasado mal Pero es una sensación Muy buena Ver al paciente Tan feliz Y a ti Que puedes Estar orgulloso Del trabajo que has hecho Yo no prenso A más de 100 ¿Por qué? Porque en el momento Que las dos partes De la mufla se tocan Ya no hace falta Seguir prensando Déjala un poquito ahí Que vaya saliendo Pero por más que apretemos Lo único que podemos Llegar a hacer Es fisurar El modelo Con lo que pueda Carrear esto Claro a veces Dices Hay protésicos Que no Yo prenso a 150 Prenso a 200 Eso es mucho Es mucho Aunque sea una mufla metálica Pero bueno Hoy en día Cualquier tratamiento Serio Que esté hecho Con implantes Sin implantes No ha de traer Ningún problema Siempre que Quien lo haga Sea un buen profesional Y lo haga De corazón Pensando en el paciente Así que No tiene que traer Ningún problema Todo esto Hoy en día Hay unas técnicas Que yo ni me las imaginaba Hace 20 O 25 años Yo cuando empecé A trabajar Implantes No existían Los implantes Aún Fue al cabo de 5 años Más o menos Que ya empecé A ver Algunos implantes Que se ponían allí Entonces Simplemente Lo que sí que hay que elegir Es el El trabajo Y el El tipo de prótesis Adecuado para el paciente El problema viene Cuando solo se piensa En la economía Y dices A ver Le voy a poner a este paciente El producto que tenga más caro Una prótesis Hibrida Implanto Soportada Pero a lo mejor Ese paciente No es apto Para ese tipo de prótesis Por X razones Ahí entonces Ya sí que ya vamos mal Y le va a afectar muchísimo El tratamiento Porque no es al adecuado Y en el bolsillo Porque a lo mejor Por menos Tenía algo mejor Y más adecuado Para él Pero sí que ya El ver Sonreír a alguien No los primeros días Pero sí que luego A lo mejor Pues ya El dentista Te envía Una prótesis Hay una prótesis Perdón Una fotografía De decir Mira que contento Que está el paciente ¿No? Pues Y que te llame el dentista Además Porque el dentista Normalmente Cuando No te llama Es que todo va bien Pero cuando te llama Es que Es que algo va mal ¿No? Pero no Gracias a Dios Estas cosas han cambiado Y Me encanta Que me llame un dentista Para decirme Oye Miquel Oye mira Ha ido genial Igual que el otro día Te dije Que no tuvimos tanta suerte Porque yo también Hago cosas que a veces Pues no me salen tan bien Somos humanos Pues Pues se agradece mucho Que Que un trabajo A veces Que pueda ser difícil Te digan Oye Ha ido fantástico Y el paciente Está Muy contento Y te envío una fotografía Para que veas Que bien le queda Y eso Eso es La máxima satisfacción No voy a tocar Toda esta parte vestibular Para nada Simplemente Lo que le voy a quitar Es esta pequeña rebabita Lo que es el borde Tampoco lo voy a tocar Si hay algún Poro de estos externos Pues Se lo quito A veces con el bisturí Ya Ya salen Ya pueden saltar Menos que no Mirar de que no De que no rasque Que queden unos bordes redonditos Después con una goma Pequeño repaso Sé que Ángel Y Eduardo Y tú Han preparado Este disco Yo sé que lo hiciste Con el propósito De estar compartiendo El conocimiento Con cada uno De nosotros Estos son los temas Como que no ocultas nada Es muy abierto ¿Qué pudieras decirme tú? ¿Qué fue tu intención Cuando filmaron este disco? Bueno, es como Es como Todo lo que hago Respecto al trabajo Hacia los demás Cuando doy un curso Yo es que no quiero esconder nada Lo que nos interesa a todos Precisamente Es que Que todos aprendamos Que esta profesión evolucione Y si nosotros Hacemos Pláticas Charlas Conferencias Cursos Y nos escondemos Nuestros truquitos Pues Sí Nos lo llevaremos A nuestra tumba Pero Nadie más lo va a saber hacer Entonces Yo no tengo nada que esconder Yo lo que quiero Es que la gente aprenda Luego es otra cosa Que Desgraciadamente Te das cuenta Que el día a día En el curso Lo hacen muy bien Y luego el día a día Pues ya no lo ponen en práctica No tanto como quisieran Yo entiendo que Que cuesta el día a día El trabajo Que si tu jefe No te deja hacer esto Impedimentos Pero Es cuestión de que Y esos impedimentos También los he tenido yo Pero yo he sido muy cabezón Y yo me dije No, yo quiero trabajar así Y un poquito cada día Cada día con cada trabajo Y hasta el final Vas evolucionando Más rápido O menos En mi caso Fue una evolución Muy despacita Porque en esa época No hacían ni cursos Eres autodidacta Y ahora pues claro Ahora pues Puedes tener un DVD Puedes tener cursos De mucha más gente Internet Nos ha abierto las puertas A todos A mí A todos A ver trabajos De gente De las antípodas Y Y disfrutar mucho Con todo eso Y compartir conocimientos Cada uno sabrá Lo que se guarda Pero yo La verdad es que No me guardo nada O sea El tipo de yeso Dientes Lo que haga El por qué hago esto Con una espátula Cualquier cosa No vale la pena Yo pienso que no vale la pena Porque le doy un poquito Más de profundidad Al margen de la encía En contacto con el diente Lo cual le da un poquito Más de realismo Sin tener que quitar el diente Y calentar la cera Y después volver a poner el diente Aquí por ejemplo Aquí por ejemplo Vemos un poquito De cera que hay aquí Pues esto con el hilo De coser Después lo quito Y bueno Y bueno Contactar conmigo Relativamente es fácil Porque a través de mi página web O a través de Facebook Pues no hay problema Que la gente Me comunique Cualquier duda Que pueda tener Y yo En cuanto tengo tiempo Siempre suelo Contestar A no ser que sea Una pregunta libro A veces aquello Que sea tan larga Que diga Mira oye No puedo Pero bueno Gracias a Dios Ahora ha salido este DVD Donde ya se ve Todo el trabajo De principio a fin De una prostodoncia Y entonces creo que Eso puede solventar Muchas dudas Y en específico Me fascinaría Que todos supieran Y llegaran a conocer El grandioso ser humano Que tú eres Sé que siempre compartes Sé que siempre respondes Sé que de aquí en adelante Para nosotros Y para todo el equipo Que en este congreso Se armó Vienen cambios espectaculares Lo tengo claro Y para mí ha sido Una gran fiesta El que ustedes Hayan aceptado venir Y entonces estoy planeando Un tour De un curso Con los dos juntos En el que primero Entra una parte De función Montaje de dientes Toda esta historia Y el segundo día Que sea un curso De caracterización Y lo he estado Ya planeando He hablado con Algunos patrocinadores Y estaremos siguiendo Por todos los países De Centro Y Sudamérica Ya lo tengo planeado Quiero darte La buena nueva Para ti Y para todos los chicos José María Ya lo tiene claro Y está más que feliz Entonces yo creo Que esto es un parteaguas Escúchame Querido amigo Nada es en vano Y tal cual lo dijimos Tú y yo Comunicamos esto Nos escribimos Lo hicimos Confiamos Abiertamente Por eso sé que Ni tú ni yo Nos guardamos El corazón Para nada Y yo creo Que el comunicarlo Hace que podamos Tener las herramientas Y el apoyo De todos los demás Entonces es una cuestión De reciprocidad Con cada uno De ustedes Siempre tendré Que decir Gracias Entonces Este nuevo tour Está informado Para todos Un curso dual José María Fonollosa Miquel Coronel Por toda América Latina Yo creo que No tenemos nada mejor Que decir Y es algo espectacular Entonces Muy pronto Estaremos viéndonos Y organizaremos Más cuestiones Para poder visitar A Caronte No tengo palabras No tengo palabras Porque Todo lo que está pasando En los últimos años Es un sueño Lástima de la crisis Crisis mundial Que nos hace Sufrir un poquito A final de mes Pero te compensan Estas cosas ¿No? El que El que Piensen en ti Yo Nunca me he considerado Más que nadie Y Y pienso Seguir así siempre Hasta ahora Ya me decía Un amigo Con el que trabajé Diez años Que me costaba mucho Trabajar con él Es un muy buen amigo Pero trabajar con él Me costaba mucho Y Y yo casi dejé La profesión Porque Desavenencias En el Laboratorio Pero bueno Era un problema Más mío Por la época Que yo estaba pasando Con la muerte De mi madre Y todo esto Entonces Se mezclaban Muchas cositas Pero Pero para mí Todo esto Es un sueño Y Por nada El mundo Me hubiese imaginado Nunca Que estaría dando Pláticas Que habría cruzado El charco Que tanta gente Se interesaría Por lo que yo hago Un trabajo Que intento hacer Lo mejor posible Ni soy el mejor Ni soy el peor Pero si puedo ayudar A los demás Pues fantástico Yo muy contento De poder De escuchar Estas palabras De poder hacer Este tour Con José María Feliz Muy feliz Gracias Pues muy pronto Esperen noticias Chicos Por lo pronto Tenemos el disco De Miquel Coronel Pidan informes En alta técnica Créanme Que no se van a arrepentir Al contrario Porque necesitamos Tener esta base Para después Aprovechar los siguientes cursos Y bueno Pues hasta muy pronto Tendremos muy buenas noticias Gracias Conocimiento Y este pequeño obsequio Que se te da con todo el cariño Para que esta no sea La última vez Que nos visites Aquí en México Sino que haya todavía Muchas más